Un local que como decía ayer un amigo mío había subido el nivel de Almuñécar y es cierto, un sitio infrecuente por lo menos. Concretamente les hablo de La Bámbola, Music Hall, pero hoy vamos a hablar con Eloisa, su propietaria. Buenas tardes, Eloisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros? Estoy encantado de entrevistarte. Me sorprendía haber encontrado en Almuñécar una persona que hubiera montado este tinglao. Después me informaron acerca de ti, después me informé yo en internet y cuando vi, por ejemplo, uno de los shows que pegaste en la televisión de Miami, dije, puf, esta mujer, pero actriz, cantante, actividades de Music Hall, cine. Esa es Eloisa Martín. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que haces aquí? Yo estoy encantada de haber venido a mi pueblo. Es que, claro, la pregunta de qué hago aquí se responde con que es que es mi pueblo. Qué maravilla Almuñécar. Este enclave, me parece un enclave delicioso entre Málaga y Granada. Sí, digo que tienes maravillas frente a la playa. Es verdad. La Bámbola. ¿Ya ha cumplido un año? Ya, ya, ya dice Bámbola, go. Sí, un añito. Un añito además difícil, que los principios nunca son en terreno excesivamente liso, pero muy bien, fantástica la acogida. Yo estoy contentísima con la gente de Almuñécar y yo creo que además se extiende esto un poco a toda la costa, hacia Málaga y hasta Mutril o hasta Granada. ¿Qué te parece o cómo te sientes cuando te comento en serio? Que esto es algo que me dijo ayer alguien, me dijo, Eloís ha hecho un local que ha subido el nivel de Almuñécar y hay que darle toda la cobertura que se pueda. Qué alegría, ¿no? Bueno, pues me siento, me siento halagada porque quizá no es algo que uno planifique. Yo llegué aquí, monté una sociedad con mi primo hermano que es el que llevaba, yo qué sé, 20 años diciéndome, vente Almuñécar y montamos un piano bar, vente Almuñécar y montamos un piano bar. Y Antonio al final lo consiguió, me vine a Almuñécar y nos metimos en este tinglao que nos ha costado mucho más de lo que planeábamos, mucho esfuerzo pero con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, si esto ha ayudado además a que Almuñécar tenga un lugar más que mostrarle al mundo, como si fuera poco todo lo que tiene Almuñécar para mostrar, pero si puedo aportar un granito de arena para que la gente venga y pueda combinar todavía más todas las actividades que hay en este pueblo, encantada, misión cumplida. Gracias a ti, que espero que llegues lejos, muy lejos, con tu información de Almuñécar. Bueno, llegamos muy lejos, eso es lo que tiene internet. Claro, claro. Y llegaremos a lo largo de lo que quede, hombre, si se cae YouTube no, pero si no, este video estará hasta dentro de muchos años. Lo verán tus nietos. Wow. Gracias. A ti. Gracias.